Hace unos días grabé la reacción que tuve cuando sobrevolaba San Salvador rumbo al aeropuerto internacional de Comalapa y ahora estoy haciendo una reacción a la despedida que uno tiene cuando ya es tiempo de regresar, cuando es tiempo de volver. Has estado divirtiéndote, has estado contento con tu familia y si llegó el día pues tienes que irte, quisieras que el tiempo se detuviera, quedarte un poco más, llegas al aeropuerto, ves los aviones, estás en la sala de espera, bueno para mí es algo impresionante, yo jamás pensé que iba a tener la oportunidad de viajar, no es que no soñaras sino que a pesar de que soñas aquello de repente se te hace increíble, entonces para mí lo es, entonces yo quiero que tú también me cuentes tu experiencia y si puedes hacerlo ahí en los comentarios, pero yo me remonto a esto que estoy viendo en el vídeo y la emoción que sentí de estar ahí, porque sabes que vas para Estados Unidos nuevamente o para el país donde residís, pero sabes que puedes regresar, sabes que te esforzas, que trabajas y que tienes la oportunidad de hacer planes y regresar nuevamente, estás viendo el avión, algo emocionante saber que vas a viajar y vas adentro, vas contento, no te deja de impresionar todo lo que estás viendo, bueno es una reacción a este vídeo y buscas tu asiento, buscas el lugar que te toca donde vas a viajar, pues yo en lo personal siempre busco que cuando compro los boletos, los compro en la ventana, si usted quiere apreciar San Salvador o la capital cuando viene aterrizando tiene que venir al lado derecho para poder apreciar la capital, pero en este caso yo venía a la izquierda que quería ver el mar cuando despegar el avión y pues ya sentado ahí, pues lo que queda pues es esperar ya pronto viene el momento y así el avión se empieza a mover y ya sabes que ya vas para hacia tu destino y así empiezas a ver el aeropuerto, sabe una cosa, se dice mucho que el aeropuerto de El Salvador es el más moderno de Centroamérica y hay muchas personas que dicen que cuál es el beneficio que le trae esto a las personas y si, le trae muchos beneficios, puestos de trabajo, muchas oportunidades para la gente que trabaja ahí y puede llevar el sustento a sus casas, pero en cuanto que sea el mejor, en realidad no es tanto que sea el mejor sino que es tu aeropuerto, el de tu país, a donde vos llegas cuando vas a visitar a tu familia y del que te despedís también, cuando te vas y luego pues inicia el avión, a robar, buscando la pista para despegar pasas frente a la base que tienen ahí el gobierno de los Estados Unidos que es un poquito antes de despegar, luego llegas al lugar donde ya toca despegar y es el momento más emocionante porque es cuando ya vas a despegar y solamente te quedas en silencio y empezas a oír rugir esos motores Inicia el vuelo Se nota bastante bonito toda esta parte de El Salvador es un verde precioso, muy bonito es un privilegio poder observar el país de esa forma es una sensación que no tenés cuando estás abajo pero se aprecia tan lindo esto cuando despegas y podés ver el mar, la costa salvadoreña y ves aquello tan majestuoso, tan bonito y decís, este es mi país, este es mi tierra y te gusta, es una sensación bonita y empiezas a elevarte empiezas a volar ves por la ventana, empiezas a ver todo el paisaje y lo único que puedes decir en tu mente es decir gracias a Dios por esta oportunidad que me has dado de venir a mi país y después de regresar y también te quedas impresionado viendo el paisaje y decís ¡Qué chivo El Salvador! ¡Qué chivo! Impresionante Dios te bendiga El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!